¿Cuál es la carrera de la carrera? Después hicimos un ritmo parejo como para llegar de la mejor manera acá arriba, siempre cuidando la categoría y tratar de ir lo más adelante posible en la general. Sí, como te había dicho, ahora ya venía el descanso, era la carrera que tenía que dejar lo último que me quedaba, porque a partir de ahora tengo un receso, así que contento porque pude terminar una temporada buena y bueno, a pensar nuevamente para ir arrancando en un par de semanas.